Hey, ¿qué pasa peña? Os propongo un juego. Voy a tirar del hilo a través de una escena muy popular para contaros una historia de cine que nadie conoce. Ahí va. Seguro que os suena esto. Pues el gesto que realiza cuando empuña el arma está sacado de un baile racista que se popularizó en los años 30 del siglo pasado en el que aparecía un bailarín blanco con la cara pintada de negro. En la letra que acompañaba la canción se ridiculizaba a los afroamericanos y se frivolizaba sobre su situación. Bueno, sigamos tirando del hilo. La cancioncita en cuestión se llama Jam Jim Crow y se hizo tan popular que se usó como nombre para referirse a las leyes de segregación racial. Ya sabéis, la institucionalización del famoso juntos pero no revueltos. Esa separación por raza hizo que de manera paralela surgiesen dos sociedades diferentes dentro del mismo estado, con sus profesionales, sus espacios de ocio y sus propios problemas. Y si seguimos rascando más en esta historia veremos como la población negra estadounidense por primera vez empieza a definirse desde la libertad. Pero las imágenes que tiene para identificarse están realizadas por el hombre blanco que los ve llenos de prejuicios. Ellos no se ven identificados con unos estereotipos que tienen que ver con la miseria o la delincuencia. Además, en esos momentos están surgiendo los primeros cines y la segregación potencia que surjan salas solo para negros. Es entonces cuando una mujer entra en escena, se llama Alice Blasé. Ella realiza la primera película dirigida a un público afroamericano. No te preocupes si su nombre no te suena porque la industria ha borrado su paso por la historia y atribuyó sus películas bien a su marido, bien a anónimos o nunca fueron mencionadas. El problema con su eliminación histórica es que sin ella es imposible entender las obras de Méliès y de los demás directores pioneros. ¿Y por qué os cuento esto? Porque los hermanos Lumière jamás creyeron que la grabación de imágenes podría construir historias, es decir, hacer películas. Ella, contradiciendo esta idea, se lanzó a la experimentación y lanzó la primera película de la historia. Pero de eso hablaremos otro día. Bueno, volviendo al tema, ella fue la primera que rodó una película con un reparto de actores y de actrices negros. Bueno, para la peña curiosa, os pongo al día un poco con esta cinta. Se titula Fall and His Money y fue rodada en el año 1912. Su argumento gira en torno a un hombre que trabaja sacando brillo a los zapatos. El pobre diablo se enamora de una mujer que no le hace caso porque se fija en otro hombre que tiene más éxito social. Pero un día el protagonista se encuentra con una caja con mucho dinero. Entonces, bueno, entonces dejo aquí la historia. Como podéis ver, su argumento es bastante complejo y nos muestra el ascenso social dentro de las comunidades afroamericanas. Aunque, bueno, eso no es tan importante como que Alice es el punto de partida de las Race Films, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Para quien no las conozca, las Race Films son películas de carreras protagonizadas por... No, Peña, no. Su traducción correcta es películas de raza y fue un movimiento cinematográfico protagonizado por afroamericanos, muy anterior al Black Explotation, por cierto, y que coincide con este en que sus películas eran producidas para un público totalmente negro y con elenco negro. Vamos, que los que estaban a los dos lados de las pantallas eran gente del mismo color. Por si os interesa, su punto de partida es el año 1912, aunque en la mayoría de lugares te encontrarás que es 1919, fecha en la que se produce la primera película dirigida por un afroamericano. Sea como fuere, duró hasta el año 1952, y ojo, Peña, que son casi 40 años de un cine que ha sido totalmente eliminado por la historia. En ese periodo se realizaron más de 500 películas, pero por desgracia no se han conservado inicial. Se estima que unas 85. Ey, esperad que tengo que hacer un paréntesis. Para entender bien este movimiento hay que tener en cuenta la película El nacimiento de una nación, de Griffith. Se realizó en 1915 y tuvo tanto éxito que fue recomendada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. En esa cinta de casi tres horas de duración se da una imagen de los afroamericanos que es nefasta. Los pintan como agresores sexuales, como ladrones, como vagos, y la guinda de ese pastel es que finalmente es el Ku Klux Klan quien aparece para poner orden, presentándose como un grupo de héroes. Ay, Peña, imagino todo lo que pudo enfadar a los afroamericanos ver esas representaciones en una sala de cine. Total, que eso se tradujo en la creación de muchos estudios manejados por empresarios negros. Uno de ellos era Oscar Michel, que en 1920 realizó la respuesta al nacimiento de una nación. Uh, Peña, aquí ya las cosas empiezan a poner interesantes, eh, y esto explica por qué este cine es tan desconocido. Os cuento, la película se titula Within Our Gates, y en ella se ve una ejecución pública desde el otro lado de la balanza, desde el punto de vista de las víctimas, así que no queda nada glorificada. Aparte, también invierte la imagen del acosador, haciendo que ahora sea blanco, y nos cuenta una historia basada en hechos reales sobre una persona que es acusada injustamente y que acaba en manos de una multitud de gente que lo elimina. Cuando me estuve informando de esta historia me di cuenta de que está inspirada en hechos reales, y fijaros hasta qué punto se hizo sin dinero que no tuvo posibilidad de regrabar escenas. Y que tiene ciertas similitudes con el linchamiento de un tipo llamado Leo Frank, y eso ocurrió en agosto del año 1913. Él también fue acusado injustamente y también fue visitado por una turba de personas que lo sacaron de prisión y se tomaron la justicia por su cuenta. Que sepáis que estamos frente a una cinta muy dura, aunque sea cine mudo. Y también probablemente es el primer ejemplo de cine social que trate el tema del racismo realizado por afroamericanos. En fin, que esta pieza debería ser un hito dentro de la historia del cine, pero no lo es. Y respecto a esto os puedo contar una anécdota muy interesante, ya que la única copia que queda de esta cinta se encontró en España bajo el título de La Negra, y fue en los años 70. Hasta entonces estaba perdida. Y escuchad, porque sobre su estreno tengo unas cuantas anécdotas. La película se presentó en Chicago en el mejor momento. Y esto os lo digo porque apenas unos ocho meses antes ahí había habido unos disturbios muy serios, que se conocen como los disturbios del verano de Chicago. Michelle quería usar su obra como una bomba de relojería, pero las autoridades se dieron cuenta de lo que iba a pasar, así que le obligaron a recortar el metraje y eliminar las escenas de los linchamientos. Aparte, mucha de la población afroamericana no quería ir a verla por miedo a las represarias. Total, que no pasó nada, pero tal vez es uno de los primeros ejemplos en la historia del cine que se intentó utilizar este arte como una herramienta para levantar a las masas. Y bueno, aparte de realizar ese acto revolucionario, Oscar Michelle fue un auténtico pionero del cine. Él mismo escribía los guiones, dirigía y distribuía las obras por las distintas salas. Y por si eso fuese poco, también era un tipo inquieto y muy productivo. Realizó al menos 44 largometrajes y escribió 7 novelas, algunas incluso de éxito nacional. Además, en una época en la que se ponía en tela de juicio si los afroamericanos eran capaces de deletrear. Vamos, que cayó unas cuantas bocas. Oye, mencioné que era de origen esclavo. Bueno, mejor vamos por el principio. ¿Recordáis que os dije que en el año 1919 se produjo la primera película de la historia dirigida y actuada por afroamericanos? Pues sí, quien está detrás también es este tipo. De hecho, podría deciros que es el mayor impulsor de las race films. En fin, que esa primerísima cinta se titula The Homesteader. Por desgracia, no se conserva completa y solo se han recuperado algunos fragmentos. Aunque, por fortuna, queda registro de su argumento y os puedo contar de qué va. Además, como no existe ninguna copia, tampoco creo que la gente le moleste que llegue hasta el final y que lo revienta a spoilers. Allá vamos. Se trata de la típica historia de amor imposible por problemas de raza. La ley prohíbe el matrimonio de los protagonistas y el resignado acaba casándose con la hija de un predicador. Y como era de esperar, esa unión no funciona. Paralelamente a esa historia, ella descubre que es negra y por lo tanto es posible casarse con el hombre que ama. Y no, peña. No estoy de broma. El tema es que si tus tatarabuelos fueron negros automáticamente, tú también lo eres. Aunque tengas los ojos verdes y cara de caucásico. Qué loco es esto del racismo, ¿verdad? Total, que esta historia termina con final feliz. Pero os habéis dado cuenta de este detalle que casi todas las temáticas que trata Michelle son temas comprometidos que plantean además situaciones incómodas. De hecho, si seguimos repasando su filmografía nos llevaremos unas cuantas sorpresas como con la película Body and Soul del año 1925 y donde nos presenta una historia y unos personajes muy complejos para la época. Mirad, la película está protagonizada por dos fugitivos de la cárcel que llegan a un pueblo y consiguen hacerse pasar por pastores. Uno de ellos abusa físicamente de una mujer, roba, miente y prepara una gran estafa con los feligreses. Y bueno, no os voy a contar más porque esta sí la tenéis aquí en el YouTube, así que si os apetece y toda esta historia que os cuento os da curiosidad, pasad y echadla un ojo. Vale la pena. Es una obra que nos habla del espíritu humano sin caer en clichés de raza. Y es que en esta peli se pone de manifiesto como dentro de las propias comunidades afroamericanas hay que cuidarse y vigilar que no aparezca ese tipo de parásitos. Pues ¿sabéis qué? Que las autoridades no vieron ese mensaje positivo. Y obligaron a Michelle a recortar el metraje con el argumento de que esa cinta tendería a incitar al crimen y que era totalmente inmoral. Por desgracia la versión del director sin los cortes jamás apareció. Y escuchad porque en sus primeros años haciendo cine le encantaba meter el dedo en la llaga. En Aristócratas velados nos presenta un hombre de piel clara pero de ascendencia negra que se camufla tanto entre los blancos que acaba olvidando y rechazando cuáles son sus orígenes. Y daros cuenta de que aún a día de hoy hablar de esto es algo muy comprometido y se ha utilizado como arma arrojadiza para desprestigiar a estrellas de la talla de Michael Jackson. Y mirad, otra que va sobre este tema y que es muy probable que podáis ver porque está aquí en el YouTube, se titula El símbolo de los no conquistables. Esa historia gira en torno a una afroamericana de piel blanca que hereda una gran cantidad de tierras después de la muerte de su abuelo, que es un viejo prospector. Aquí os hago un paréntesis para que veáis hasta qué punto existían dos sociedades paralelas con sus ricos y sus costumbres. Total, que ella quiere comprar unos terrenos para hacer una escuela y así conoce un hombre negro de piel clara que se odia a sí mismo por su condición racial. Aparte de todo esto me puse a ojear su extensa filmografía y me di cuenta de que había realizado prácticamente cualquier género, que no se limitaba al cine político y social. Como ejemplo de esto os pongo a Son of Satan del año 1924, pero lamentablemente no quedan copias vivas. Y escuchad peña, que no es oro todo lo que reluce, porque muchas de estas race fields fueron financiadas por compañías de propiedad blanca y escritas por escritores blancos. En estas otras se exaltan los valores urbanos, especialmente la educación y la laboriosidad. Vamos, que se centran en mostrar las mejores condiciones de vida tras la esclavitud, aunque también hablan sobre una supuesta tensión entre los negros educados y los que no recibieron educación. Así se les condiciona y se les refuerza en la imagen del buen salvaje. Es decir, que servía como guía para dictar el comportamiento de esas comunidades. Por ejemplo, en ese cine son recurrentes las historias que hablan sobre las trágicas consecuencias para los negros que se resistieron a los valores capitalistas liberales. Ese mismo problema de mostrar estereotipos dentro de las race films empezará a ser un problema que no solo afecte a las cintas producidas por blancos. El propio Michel, con la llegada del cine sonoro, tuvo que rebajar su discurso para vender en más salas, y eso se tradujo en que las películas, pese a tener una gran aceptación por parte del público, habían perdido su fuerza, y lo que es peor, habían dejado de desarrollar su identidad desde dentro de la comunidad. De nuevo, al igual que antes de 1912, la imagen que tenían de ellos mismos era solo sobre clichés que se hacían desde fuera. Poco a poco las race films empezarán a reivindicar otro tipo de cine. Se dejarán de lado temas que tienen que ver con la segregación para mostrarnos vaqueros afroamericanos, números musicales o lo que fuera pero que no les recuerde a la lucha. Y es así como entre el sonido y la falta de fuerza como estas películas empiezan a entrar en decadencia, pero la puntilla se la pone la segunda guerra mundial. Cuando esta termina muchos de los héroes que han tenido los norteamericanos son gente negra, y por eso empiezan a aparecer en películas de Hollywood. Gracias a ellos las alas se vuelven mixtas, además como son héroes son tratados con respeto. Como conclusión os puedo decir que pese a que las race films arrancaron con muy buen pie, poco a poco se convirtieron en temas más costumbristas, llenas de comedias, musicales y que combinaban gas con canciones y bailes de swing. Aunque como habéis visto en ocasiones también se adentraron dentro del drama, el cine noir o incluso el cine social. Por otro lado, pese a ser casi un movimiento que estuvo 40 años en activo, casi todas las películas se produjeron fuera del sistema de estudios de Hollywood y han sido en gran parte olvidadas por los principales historiadores del cine. Justamente por haberse realizado desde el underground considero que aquí están los orígenes del cine indie estadounidense, aunque por desgracia eso nunca será reconocido. Este vídeo ha sido mi granito de arena para visibilizar y recuperar una corriente cinematográfica que no tiene una sola entrada entre todos los creadores de contenido de habla hispana. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita, un saludo a todos mis Patreons y nos vemos en los vídeos.